Con una entretenida actividad organizada por la Junji, se dio el nombre al nuevo jardín infantil y sala cuna instalado por este organismo en Mulchen. En la ocasión estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien fue acompañado por la directora regional de Junji, Andrea Saldaña, y representantes de distintos sectores de la comuna, quienes fueron invitados hasta esta actividad. Al inicio de este evento se realizó una visita por las distintas dependencias de este nuevo recinto, el cual cuenta con dos niveles con cerca de 927 metros cuadrados construidos, los que están completamente equipados para atender a los cerca de 100 niños que puede albergar. Para seleccionar el nombre que tendría este nuevo jardín, los asistentes se distribuyeron en ocho grupos. Cada uno de ellos elige un nombre el que fue presentado por uno de sus integrantes y luego votado por cada uno de los asistentes. El nombre elegido finalmente fue Leliantú, opción que fue aplaudida por todos los presentes. El alcalde Jorge Rivas se mostró contento de poder participar de esta actividad y valoró también la inversión hecha por la Junji en Mulchen para tener este nuevo jardín infantil. Bueno, es súper importante estar en el día de hoy, en este momento especial también para el jardín en el cual se le ha encontrado un gran nombre además y que por supuesto se ha seleccionado de manera democrática. Efectivamente es una gran inversión en infraestructura, pero también lo es en recursos humanos, en personal que está disponible para trabajar por supuesto por las familias que más lo necesitan. Me siento muy contento, orgulloso como alcalde y quiero agradecer a la Junji, agradecer al gobierno estos espacios disponibles para nuestra gente, es lo que necesitamos y por supuesto esperamos seguir también trabajando y caminando con el mismo objetivo que es llegar a las familias que más requieren de nuestro trabajo. En tanto la directora regional de Junji, Andrea Saldaña, señaló que esto es parte de un proceso de participación ciudadana en la construcción de estos jardines y a través de la selección del nombre darle identidad a este lugar. Bueno, es parte de lo que nosotros estamos desarrollando en el proceso de participación comunitaria en la construcción de los jardines infantiles y en la puesta en marcha de ellos. Nosotros convocamos a la comunidad para hacer las primeras piedras, para hacer un recorrido por las obras, estuvimos en compañía del alcalde el año pasado en ese proceso y hoy día estamos desarrollando este proceso de participación ciudadana donde invitamos a la comunidad a que se involucre en ponerle el nombre y que le dé identidad a esta infraestructura, a esta inversión y el nombre elegido hoy día es Lelentú, que significa girasol, es Mapudungún, así que es un nombre que tiene mucho sentido, tiene mucha identidad. Cabe destacar que para la construcción de este jardín se invirtieron más de 800 millones de pesos y cuenta además con piso de caucho en sus patios y ascensor para permitir un acceso universal al resino.